Hola amigos, que shiu Bueno, bienvenidos a un video más Otro video de esta pequeña serie De Pequeña asesoría De como tocar gaita Por ahí espero les esté gustando Si no, pues Riano Sorry, no? Pero bueno, a los que les interesa el instrumento Esto les puede ayudar en algo Espero Es de todo corazón Bueno, sin más La siguiente melodía Que quiero presentar Aquí en este video Se llama escudrinca Escudrinca 1 Igual, la melodía Medieval Puro medieval Aquí, lo control Escudrinca Voy a tocarla igual Lenta y después Rápida Ya saben La logística Se la separó en A Y B Dos lentas Dos rápidas Repito Ahí B dos veces A dos veces B dos veces Luego A Dos veces rápido B dos veces lenta Y listo Súper sencillo Si checan el video Una y otra vez Van a poder Familiarse Más con el sonido Y también Me voy a poner Así la digitación Para que también La chequen Y la puedan sacar Así Súper Súper fácil Bueno Dejen pues Sigue Súper fácil 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces hay que tener cuidado con la presión. Hay que tener cuidado con la digitación. Sin miedo. Ahora es que no hay que tenerle miedo a equivocarse. Porque pasa, pasa, pasa hasta los mejores músicos, a los más pros, también de repente se les va un dedito y no, no hay falla. Aparte acuérdense que estamos aprendiendo y no pasa nada. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente... Ahí se les quiere mandar.